Bienvenido a este resumen de noticias de Crisol, correspondiente al día 13 de noviembre del año 2013. Estamos dándole un resumen de las noticias que publicamos hoy en la revista virtual Crisol. Bienvenido. Funcionarios no pagaron impuestos, denuncia Obsérvese ante el SAT. El organismo ciudadano Obsérvese denunció ante la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, a funcionarios de la anterior Administración Estatal por no pagar impuestos. Entre los denunciados se encuentra incluso el gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Bueno, pues usted sabe que este organismo lo encabeza Eduardo Martínez Palomera. Y bueno, pues según se da a conocer a través de una copia de la denuncia que fue presentada, contra 25 ex servidores públicos que van desde el ex gobernador del estado hasta el coordinador de relaciones públicas. El documento se encuentra fechado el 12 de noviembre de este año y recibida por la mencionada oficina de Hacienda con esa misma fecha. Y bueno, pues expuso que Eduardo Martínez Palomera expuso que amparados en el derecho humano a saber, el 4 de noviembre de 2011, el organismo ciudadano presentó una solicitud de información al Poder Ejecutivo del Estado, entre lo que destaca el monto mensual desglosado de todas las percepciones, remuneraciones, privativas, en fin, todo lo que ganaron. Y bueno, pues para saber si pagaron bien o no esos impuestos. Y bueno, pues vamos a ver qué resulta de esta información que se está dando a conocer ahora. Y bueno, pues es una pregunta válida que a lo mejor todos los ciudadanos nos la hacemos. ¿Cuál es el comportamiento ante obligaciones fiscales de los que están en el poder? Sin embargo, pues esta situación se impulsa, se va a conocer, ya que dejaron de ser, pues gobierno, las personas denunciadas. Y bueno, pues es probable también que pueda haber incluso ahí algún manejo de tipo político. Señora ama de casa, la esperamos en Mercado y Pon, donde su dinero rinde más. ¡Rinde más! Las frutas y verduras más frescas de la región, aquí en Mercado y Pon. Surte tu despensa en Mercado y Pon, con las ofertas más grandes de San Felipe. Mercado y Pon, donde su dinero rinde más. A prueba, Cabildo, convenio de pago a bomberos. Por unanimidad de los integrantes del Cabildo de Mexicali, se autorizó establecer un convenio de pago para el cumplimiento de laudos dentro de juicios laborales correspondientes a elementos de bomberos de Mexicali. Esto en una sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó dicho dictamen, con el cual se instruye al oficial mayor a realizar los trámites necesarios para establecer el convenio de pago. Y bueno, pues usted sabe que esta es una deuda millonaria del ayuntamiento, no generada en la actual administración, pero bueno, a lo largo de varios años de obligaciones laborales incumplidas por el ayuntamiento, que asciende a 20 millones de pesos más, casi 21 millones, 20 millones 819 mil 340 pesos, y hay otra deuda de 1 millón 365 mil 277 pesos. Y bueno, pues esto se aprueba en el Cabildo, cosa que realmente, pues aquí sí, pues ya lo aprueba el Cabildo y le está bateando el problema, la bolita, a la siguiente administración. Y bueno, pues parece que este señor presidente Francisco Pérez Tejada de Padilla no entiende varias cosas, porque este ya fue un asunto que bien pudo haberse lo dejado ya a la siguiente administración para que conviniera realizar acciones y no resolverlo a unos cuantos días, o supuestamente resolverlo, porque bueno, que ahí paga, pero ¿de dónde van a pagar si no hay dinero? Pero en fin, allá ellos y su mala cabeza, dice mi abuelita. Fíjense que hablando de Cabildos, también estamos abordando el tema del asunto de la ruta del vino, ahí en Faro Político. Bueno, si gusta leerlo o escuchar la versión podcast, bueno, pues ya saben, aquí en Grisol le informamos. Su descanso en San Felipe está en Suites Posada del Mar. Confortables habitaciones con vista al mar, además cabañas para acampar. Reserve al 044-6862-2354-84. Suites Posada del Mar. Bueno, diputados federales, piden a Pelayo Torres posponer decisión sobre ruta del vino, exhorta al Ejecutivo Estatal, se abstenga de la publicación de dicho ordenamiento en el periódico oficial. Atendiendo las manifestaciones en contra y que el periodo de gobierno municipal de Ensenada está a punto de terminar, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional exhortaron al alcalde Enrique Pelayo Torres a promover la abrogación del reglamento del uso de suelo en la ruta del vino. También solicitaron al gobernador Francisco Vega que no publique en el periódico oficial dicho cambio, porque, bueno, con eso se cierra el candado del ciclo legislativo y entonces se convertiría en ley una vez ya publicado en el periódico oficial. Mientras no esté publicado ahí, bueno, no entran los efectos de la ley reformada, no entran en vigor. Entonces, pues, aquí es un exhorto y, como le decía, este tema lo estamos tratando en faro político, por razas en jinetes y, bueno, pues, hasta que por fin, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede con este asunto, como le digo. El colegio de bachilleres, plantel Guadalupe Victoria, cumplió 50 años y, bueno, pues, por este motivo hubo un festejo y estuvieron ahí, pues, pues, la comunidad, porque para una comunidad, ¿no? Nosotros allá en San Felipe lo sabemos, son instituciones que a lo mejor en grandes urbes, en grandes concentraciones poblacionales pudieran pasar desapercibidas, pero en comunidades pequeñas, en donde todavía no está tan deshumanizado el devenir de las mismas, y, bueno, pues, es acontecimientos importantes que una preparatoria cumpla 50 años. Estado y Federación acuerdan trabajo conjunto. Revisarán proyectos conjuntos dentro del marco de la colaboración entre el Estado y la Federación. Esto se dio en una reunión que sostuvo el gobernador Francisco Vega de la Madrid con los delegados federales, y, bueno, pues, la reunión forma parte de los acuerdos derivados del encuentro que tuvieron el gobernador y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esos encuentros fueron cuando Francisco Vega, que era todavía gobernador electo, no había asumido el cargo, pero, bueno, pues, este es lo que se acordaba, trabajar conjuntamente. Y el mandatario estatal manifestó a los 33 delegados federales presentes ahí en la reunión la disponibilidad de trabajar estrechamente con las diferentes dependencias del gobierno federal en cada una de las acciones que se lleven a cabo en beneficio del Estado. Le agradezco muchísimo el favor de su atención a este resumen informativo. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.